Música Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona de este viernes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información No se escatimarán recursos para la compra de medicamento contra el cáncer Así lo dijo el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo quien reconoció que el principal problema a nivel nacional es la proveeduría Esta semana el titular de la Secretaría de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez mencionó que el stock de medicamentos contra el cáncer está en un 50% El gobernador señaló que actualmente no hay escasez como tal de medicinas pues la dosis alcanza para poder atender a los pacientes durante este mes El Instituto de Movilidad del Estado se comprometió a atender las peticiones de los taxistas tradicionales y reforzar los operativos en contra del servicio pirata Este jueves integrantes del Movimiento Nacional Taxista Guanajuato marcharon en Guanajuato Capital como protesta al señalar que el Instituto de Movilidad permite las operaciones irregulares de servicios ejecutivos como Uber Representantes del sector taxista se reunieron este viernes con el director de la dependencia Jorge Valencia Gallo y con el subsecretario de Servicios a la Comunidad Martín López Camacho quienes se comprometieron a seguir con los operativos en contra de los taxis piratas La Secretaría de Salud Federal descartó el posible caso de coronavirus detectado en Guanajuato esto tras los análisis que resultaron negativos Esto a menos de 24 horas de que se dio a conocer de un caso sospechoso de una mujer de 60 años que presentaba síntomas y que recientemente había llegado desde China El caso fue detectado a través del servicio médico privado y notificado a la Jurisdicción Sanitaria del Departamento de Epidemiología Estatal activando los protocolos para la identificación de los contactos y la toma de muestra correspondiente Hasta ahora un solo caso se mantiene como sospechoso y este está en el estado de Oaxaca Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo ¡Gracias!